¿Qué es el Centro de Información? Y también se da el tiempo para revisar su cuenta de YouTube. ¡Oh, oh! ¿Lo que no sabe Diego es? ¡Oh, oh! ¿Qué es el Centro de Información? 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 ¡Uy, Diego! ¡Lo siento! Acabó tu tiempo. ¡Nos vemos mañana! La próxima aprovecharé mejor mi tiempo. Gracias por ver el video.